Con sorero chumbita, no van a pagar con las flojas porque vamos a estar ahí muchachos. Hoy, hoy, es victoria, es victoria, los descendientes de los mulheroni, los descendientes de Martínez de Hoz, hoy están sentados nuevamente gobernando esta Argentina que es de todos. Fíjense en las políticas neoliberales, el liberalismo en más altanza que están llevando adelante. Nos hablaban de pobreza cero, nos hablaban de federalismo. Pobreza cero, no habrán querido decir a los pobres cero, no habrán querido decir el federalismo. El federalismo es una filosofía de vida.